Música Música Cuando estoy lejos de ti Las estrellas lloran Cuando estoy lejos de ti Ya no da luz el sol Porque cuando estás cerca Veo la vida distinta Porque tuve enseñarte A vivir con vos Cuando estoy lejos de ti Todo deja de existir Porque estás dentro de mí Participando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Y me muestro Y no puedo tenerte Ya no hay nadie Que pueda arrancarte Que pueda borrarte de ti Hola, hija Dentro de mí Cuando estoy lejos de ti Cuando estoy lejos de ti Cuando estoy lejos de ti Se me nubla la razón Porque si no estás aquí Es un vacío en mi pecho Yo lleno de recuerdo De tanta razón Cuando estoy lejos de ti Todo deja de existir Todo deja de existir A ver ¿Por qué? Estás gritando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor A ver Si no puedo tenerte Ya no hay nadie Que pueda arrancarte